¿Qué puede pasar la primera clase de violonchelo? Capítulo 2 Pasado en hechos reales Muy bien, lo primero que quiero es que te fijes en el arco Sí, el palito este, ¿no? Estupendo, verás que al principio tiene un tornillo que si lo vamos enroscando irá tensando el arco ¿Y si lo giro para el otro lado? No, no lo desenroques demasiado, lo justo para que se destense el arco ¡Anda, si la parte de abajo era todo pelo! Los pelos Cuando cambies de arco, los guardas y te vas haciendo una peruca ¿Qué puede pasar la primera clase de violonchelo?